Tod, por allí el cristal. Tod, por allí el cristal. Tod, por allí el cristal. Hijos de luces que habían venido a los hombres que tratan de liberarse de las ataduras de la oscuridad a aquellos que fueron obligados por la fuerza del más allá. En lo profundo de las alas de la vida creció una flor, en llamas, la expansión, la conducción hacia atrás la noche. Situado en el centro de un rayo de gran potencia, dando vida, dando luz, llenando de poder que todo lo que se acercara a ella. Que se coloca alrededor de tronos, 32, lugares para cada uno de los hijos de la luz, colocados de forma que se bañan en el resplandor, llenos de la vida de la luz eterna. Hay una y otra vez que coloca sus primeros cuerpos creados para que pudieran por lleno del espíritu de la vida. Cien años fuera de cada mil tienen la vida que da vuelta encendido de la llama en sus cuerpos. Aceleración, despertar el espíritu de la vida. Allí, en el círculo de Eón a Eón, se sientan los grandes maestros, viviendo una vida que no conoce entre los hombres. Allí, en los pasillos de la vida que se encuentran durmiendo, libre de los flujos de su alma a través de los cuerpos de los hombres. Una y otra vez, mientras que sus cuerpos yacen durmiendo, que encarnan en los cuerpos de los hombres. Enseñar y guiar adelante y hacia arriba, de la oscuridad a la luz. Allí, en el salón de la vida llena de su sabiduría, no se sabe que las razas humanas que viven para siempre debajo del fuego frío de la vida, se sientan los niños de la luz. Veces existen cuando se despiertan, provienen de las profundidades a las lombreras entre los hombres, infinitos que entre los hombres finitos. El que por el progreso ha crecido desde el arctnes, se levantó de la noche a la luz, libre es que hizo de las alas de la mente, libre de la flor de la luz y de la vida. Guiada entonces por la sabiduría y el conocimiento pasa de los hombres al maestro de la vida. Hay que habite como uno con los maestros, libre de las ataduras de la oscuridad de la noche. Sentados dentro de la flor del resplandor sientan siete señores de los espaciotiempos por encima de nosotros, ayudando y guiando a través de la sabiduría infinita, la vía a través del tiempo de los hijos de los hombres. Poderosa y extraña que con su poder velados, silencio que todo lo sabe, atrayendo la fuerza de la vida, sin embargo, una diferente con los hijos de los hombres. Sí, diferente, y sin embargo uno de los hijos de la luz. Guardianes y vigilantes de la fuerza de la esclavitud del hombre, dispuesto a perder cuando se ha alcanzado la luz. Lo primero y más poderoso, se encuentra la velada presencia, Señor de señores, el infinito nueve, sobre el otro de cada uno de los señores de los ciclos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cada uno con su misión, cada uno con sus poderes, guiar, dirigir el destino del hombre. No sientan que poderosa y potente, libre de todo tiempo y espacio. No es de este mundo en el que, sin embargo, semejantes a él, hermanos mayores por los hijos de los hombres. A juzgar y con un peso que con su sabiduría debe ver el progreso de la luz entre los hombres. Allí, delante de ellos será conduje por el morador, lo observó mezclan con uno desde arriba. A continuación, a partir de allí salió una voz que dice, Grande eres tú, Toad, entre los hijos de los hombres libres a partir de ahora de las salas de la menti, maestro de la vida entre los hijos de los hombres sabor no de muerte excepto como tú será que, debe tu de. La vida final es de la eternidad, en adelante siempre es la vida, la tuya para tomar. De aquí en adelante es la muerte la llamada de tu mano. Habitar aquí o dejar aquí cuando cosa que desees, libre esa menti para el hijo del hombre. Y tú tomaste la vida en qué forma cosa que desees, niño de la luz que ha crecido entre los hombres. Elija con acento agudo tu trabajo, para todos debe debe de trabajo, no estará libre de la vía de la luz. Un paso tú has ganado en el camino largo hacia arriba, infinita hora es la montaña de. Luz cada paso te la quita, pero aumenta la montaña, todo de tu progreso, pero alarga el objetivo enfoque y nunca la sabiduría infinita. Siempre delante de tus sedes la meta libres son invalidado ahora de las salas de la menti para caminar de la mano con. Los señores del mundo, una de cada uno de los propósitos, trabajando juntos, llevar la luz a los hijos de los hombres. Luego de su trono llegó uno de los maestros, tomando mi mano y me lleva hacia adelante, a través de todos los salones de la tierra escondida en lo profundo. Conducidome a través de las salas de la menti, mostrando los misterios que se sabe que no hombre. A través del oscuro pasaje, hacia abajo me llevó, en el salón, donde el sitio de la muerte oscura. Basta como el espacio estaba el gran salón delante de mí, amurallado por la oscuridad, pero aún lleno de luz. Antes de que me levanté un gran trono de la oscuridad, velado en él había una figura de la noche. Más oscuro que la oscuridad se sentó en la gran figura, oscura con una oscuridad no de la noche. Antes de que se detuvo el maestro, hablando la palabra que trae la vida, diciendo, Oh, Señor de la oscuridad, guía del camino de vida para vida, delante de ti traigo un sol de la mañana. Le toca nunca con el poder de la noche. No llamar su llama a la oscuridad de la noche. Conózcale, y verlo, uno de nuestros hermanos, levantadas de la oscuridad a la luz. Suelte tú, su llama de la servidumbre, sin dejar que se llama a través de la oscuridad de la noche. Criado entonces la mano de la figura, adelante vino una llama que creció clara y brillante. Deshacer rápidamente la cortina de la oscuridad dio a conocer el salón de la oscuridad de la noche. Entonces creció en el gran espacio de delante de mí, después de la llama de la llama del velo de la noche. Incontables millones que saltaron antes que yo, algunos en llamas fuera como flores de fuego. Otros hubo que arrojan un brillo tenue, fluyendo pero débilmente desde fuera de la noche. Algunos hubo que se desvaneció con rapidez, otros, que pasó de ser una pequeña chispa de luz. Cada uno rodeado por su tenue velo de oscuridad, sin embargo, en llamas con la luz que nunca pudo ser apagado. Yende viniendo como luciérnagas en primavera, que llena el espacio con luz y con la vida. Luego habló con voz, poderosa y solemne, diciendo, Estas son las luces que son almas entre los hombres, en crecimiento y desvanecimiento, existentes para siempre. El cambio todavía vida a través de la muerte en vida cuando han florecido en flor, alcanzado el senil de crecimiento en su la vida, con rapidez y luego yo los envío a mi velo de oscuridad, que envuelve y cambiando a nuevas formas de vida. O llama que arde siempre hacia adentro, adelante llama y conquistar el velo de la noche. Luego, en medio de las llamas en la oscuridad creció allí uno que condujo sucesivamente la noche, el flamear la expansión que va en aumento, hasta que al final no era más que la luz. Luego habló mi guía, la voz del maestro, vea a su propia alma a medida que crece la luz, ahora libre para siempre del señor de la noche. Delantero me condujo a través de muchos grandes espacios llenos de los misterios de los hijos de la luz, misterios que el hombre todavía no puede saber de hasta que él también es un sol de la luz. Hacia atrás luego me llevó a la luz de las alas de la luz. Me arrodillé a continuación, antes de que los grandes maestros. Señores de todos a partir de los ciclos anteriores. Luego habló con palabras de gran dicho poder, has sido librados de las alas de Amenti. Elige tú tu obra entre los hijos de los hombres. Entonces me habló, oh, gran maestro. Quiero ser un maestro de los hombres que conducen entonces adelante y hacia arriba hasta que ellos también, son las luces entre los hombres, liberado del velo de la noche que los rodea, llameante con luz que brillará entre los hombres. Me habló entonces la voz, vaya, hasta ahora lo hará. Así se ha decretado. Maestro vosotros los de su destino libre de tomar o rechazar a voluntad. Toma del poder, vosotros tomar la sabiduría. Brilla como una luz entre los hijos de los hombres. Al alza luego me llevó al morador. Me ha habitado de nuevo entre los hijos de los hombres. Enseñar y mostrar algo de mi sabiduría, sol de la luz, un incendio entre los hombres. Ahora otra vez que piso el camino hacia abajo en busca de la luz en la oscuridad de la noche. Mantenga vosotros y vosotros mantener. Preservar mi registro. Guía deberá ser para los hijos de los hombres. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.